Sin ti amor, por ti amor No puedo ver la luz del día, me duelen todos los recuerdos cuando pienso en ti Cada que el mar toca la arena y cada que las aves vuelan, siempre pienso en ti Y paso el día imaginándome, yo con mis manos recorriéndote, este deseo contagiéndome otra vez Mi pelo negro seduciéndote, con mi perfume acariciándote, yo sé cómo hacerte enloquecer otra vez Sin ti amor, se apagaría las estrellas, por ti amor, yo bajaría todas ellas Sin ti amor, me perdería aquí en la tierra Por ti amor, yo causaría una guerra Sin ti amor, no Sin ti amor Soy un reflejo en tu mirada, perdido en medio de la nada, no puedo estar junto a ti No, 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 no Donde se fue la enamorada, que con ojitos me miraba, y que me hacía feliz Y ahora se encuentra sola, viéndose en una movie bien conmovedora Llorando por las calles nadie la consola, recuerda como ella, yo bailamo a sola Ay, ay, teambula como una gata loca y se me mete, en medio de su fantasía, pa' volver a verme Si ella supiera que convencerme, me viene ahí Sin ti amor, se apagaría las estrellas, por ti amor, yo bajaría todas ellas Sin ti amor, me perdería aquí en la tierra Por ti amor, yo causaría una guerra Sin ti amor Sin ti amor Quiero regalarte el sol de las tardes Porque todo vale si se trata de amarte De aquí no hay escape, y sé que lo sabes, baby A mí no me engañas, sé que tienes ganas, la noche me dijo todo lo que soñabas Está aquí conmigo, estoy convencida, yeah Sin ti amor, se apagaría las estrellas, por ti amor, yo bajaría todas ellas Sin ti amor, me perdería aquí en la tierra Por ti amor, yo causaría una guerra Sin ti amor No, sin ti amor Sin ti amor, yo causaría una guerra Sin ti amor, yo causaría una guerra